Yo le solicito a ustedes, honorables concejales, levantar la sesión de la mañana de hoy y yo lo puedo decir como presidente, declaro como no grata a la secretaria de Deporte y Cultura en el recinto del Consejo Municipal. Yo me retiro porque no estoy de acuerdo y esa es mi posición porque he sido yo el proponente de la sesión de la mañana de hoy, yo no encuentro las garantías de ello, entonces no tengo por qué escuchar respuestas donde han evadido todas mis preguntas y son financieras y ahí están las constancias, honorables concejales.